Bien amigos, los peruanos en el exterior están preocupados por la política del país, por los problemas del país y desde hace algún tiempo vienen promoviendo la creación de un nuevo partido político. Lo interesante es que son peruanos que viven en Europa, en Estados Unidos, en varios países de América, en África, en Oceanía. Se trata de Cambia Perú. Hace algunas semanas estuvo con nosotros un dirigente que vive en España, Héctor Suárez. Entonces, ahora nos acompaña Reynaldo Rubio, que es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y que está de paso por Lima, participó en la octava Convención Internacional de Peruanos en el Exterior, y con él vamos a conversar sobre la marcha de esta interesantísima iniciativa política que es Cambia Perú. Buenas noches, Reynaldo. Cuéntanos. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Primeramente, como tú mismo lo has mencionado, Cambia Perú es un partido que formamos en el extranjero con la iniciativa de Carlos Jaigo Carranza, nuestro secretario general. Yo pertenezco a la delegación argentina. La delegación argentina que venimos trabajando ya hace un año, justo hace un par de semanas cumplimos nuestro primer aniversario. ¿En cuántos países están? Estamos en aproximadamente 10, 12 países, dentro de los países con más fuerza donde estamos activando políticamente, en la colectividad peruana es España, Suiza, Argentina, esos tres países, y bueno, y en Perú, ¿no? Que ya estamos comenzando un trabajo, formándolo con toda la intención de presentarnos a las elecciones, pero no inmediatamente necesariamente, sino primero solidificar una estructura política, una base política, trayendo las experiencias y la educación que hemos adquirido en el extranjero. Es por eso que en febrero va a ser nuestra primera reunión, digamos, nuestra primera reunión de todas las bases a nivel mundial, de todas las delegaciones a nivel mundial, en las cuales vamos a armar ya un organigrama y para ver la Junta de... Por lo que estoy viendo, la mayor parte son jóvenes y profesionales, ¿no? Exactamente, justamente porque creemos que un país se tiene que tomar en serio, y no es administrar una empresa, sin embargo, sí es administrar con toda la seriedad, como si uno fuera contratado por el pueblo, y servir exigentemente para el pueblo, para los peruanos. De acuerdo. ¿Cómo ven ustedes el modelo económico vigente en el país desde hace varios, algunos lustros? Nosotros vemos que el modelo económico se ha estado manejando de una buena manera, ¿no? Desde el último gobierno de Alan García, que fue el último error, lamentablemente, que se cometió en los gobiernos peruanos, en el gobierno de Fujimori, pensamos que no hubo un buen manejo político y económico, porque la pobreza que comenzó con el 54%, bajó más o menos al 30%, pero subió al 54% nuevamente para el 2001. Entonces no creemos que no hubo un buen manejo económico. Pero el modelo económico de los últimos lustros, digamos, que ha caracterizado al gobierno de Fujimori, de Alan García, de Toledo, de los últimos 15, 20 años, digamos, más o menos sí, digamos, lo comparten. Estamos de acuerdo con el modelo... Son las formas, digamos, las que... Con el modelo, por supuesto, que se fue manejado en el gobierno de Toledo, en el gobierno de Alan García, sin embargo, con una visión social diferente, una visión social más de inclusión, y sobre todo pensando en el futuro. Pensando en el futuro, ¿qué hablamos? Hablamos de educación, ciencia y tecnología, que es lo principal dentro de nuestro proyecto político. Por ejemplo, la educación, desde qué perspectiva, no solamente una educación donde unifiques la nacionalidad peruana, sino una educación en donde crees diferentes identidades, dependiendo de los departamentos, de centralizar los colegios pedagógicos, para que se enseñe su propia cultura, y asimismo enseñarles la ciencia y tecnología, que se pueda realizar, dependiendo de cómo es la condición social y económica de cada departamento del Perú. De acuerdo. ¿Y qué los empuja a formar un partido político? ¿Y por qué no sumarse, digamos, a iniciativas ya existentes? ¿Por qué, digamos, o sea, cuestionan la clase política tradicional en el Perú? ¿Cuál es la razón por la cual se animan a embarcarse en un partido propio, digamos? Entiendo. Bueno, cuestionar la clase política creo que algunas cosas sí, otras por supuesto que no, pero más que cuestionamientos que nosotros queremos traer son propuestas las que tenemos. Propuestas como las mencionadas y también otras de la multiculturalidad. Pero, digamos, poniéndome en plan de fiscal, digamos, o de abogado del diablo, mucha gente te podría decir, bueno, pero esa propuesta también la dijo el señor Kuczynski, o la dijo el señor Humala, o la dijo el señor este... La dijo, por supuesto, sí, sí. Pero, por ejemplo, Kuczynski dijo eso, de cierta manera, no exactamente como lo estamos mencionando nosotros, pero sin embargo no propuso el tema de la multiculturalidad. Nosotros no podemos aceptar que un juicio a una persona que vive en la sierra, a una persona que es choblante, a una persona que habla aymara, o uno de los santos dialectos se le haga un juicio en castellano, en español. De acuerdo. Porque no es respetar su presupuesto. O sea, un poco, entonces, ustedes están trabajando en la elaboración de una propuesta más integral, digamos, que abarque todos los aspectos de la problemática. Porque estamos en desacuerdo con hablar de los lugares alejados del Perú, porque creemos que no son lugares alejados del Perú, creemos que cada lugar del Perú es... Digamos que ninguna propuesta de los partidos políticos existentes consideran ustedes que ha sido integral o lo satisfacen a plenitud. Porque se consideran lugares alejados del Perú, como lo que decía, creemos que cada lugar es parte del Perú. Que sea alejado de las capitales es diferente. Pero hay que acercarnos, el Estado tiene que acercarse a esas personas con ciencia, tecnología y educación. De acuerdo. El tema del liderazgo, el tema del liderazgo, o sea, hemos tenido buenas experiencias políticas, pero si no hay liderazgo, si no hay un líder que impacte en las masas, poco o nada se puede hacer. Así es. Es por eso que estamos trabajando desde ya con nuestro secretario general, Carlos Jalquio Carranza, y con los diferentes líderes que se están formando y algunos que ya están formados, como Héctor Suárez, que ha tenido el gusto de entrevistarlo, y él ha tenido el gusto, por supuesto, de estar en tu programa. Una persona que se recibió en la computencia de Madrid, con un carisma también. Éxitos. Yo creo que puede llegar. El tiempo nos ha ganado, lamentablemente, estirarlo en televisión. Esperamos tenerte en otra oportunidad, Reynaldo Rubio. Muchísimas gracias. Por supuesto. Muchas gracias, Ricardo. Amigos, han sido muy amables, tengan ustedes muy buenas noches, doy pase a mis compañeros en Arequipa.